Los tres nacionalizados que esperan brillar en la selección peruana, los nacionalizados que podrían llegar a brillar en la selección peruana, la selección peruana espera ampliar el universo de jugadores convocarles con miras a las próximas eliminatorias, es así como aparecen en la lista tres opciones que podrían ser una alternativa interesante en la bicolor de cara a los compromisos oficiales que sostendremos, Estos futbolistas destacan en la Liga 1 y tras varios años de estar en el Perú recibieron la nacionalidad incaica, estos futbolistas son Pablo Lavandeira, Luis Urruti y Franco Sanelato, en el caso del primero nació en Uruguay y tras brillar en equipos como UTC de Cajamarca, Sport Rosario, Deportivo Municipal, Ayacucho y Alianza Lima, la nacionalidad peruana cayó por sí sola, Tengo mucho respeto por los jugadores que compiten en ligas importantes, pero claramente sé que soy elegible y trabajaré para que en algún momento tenga esa posibilidad de ser convocado, manifestó el futbolista de 32 años, Tengo que estar a la altura si me toca y por qué no devolverle al Perú todo lo que me ha dado desde dentro de una cancha, defendiendo su camiseta, precisó Lavandeira. En el caso de Urruti solo llegó a jugar por Universitario de Deportes tras su arribo en 2020 a ATE, el delantero charrúa fue pieza clave en el equipo merengue y si bien no consiguió título alguno, su calidad en los pies es una prueba fidedigna de que la U puede pelear el campeonato en esta temporada, No solo es un paso a nivel de clubes, sino a nivel de selección, ojalá se me dé para lograr buenas cosas, eso dependerá del técnico, porque el jugador de fútbol sabe que si andan bien se le abren muchas puertas, A corto plazo mi sueño es darle un título a la U, no lesionarme y lo otro ya viene de la mano con eso, sostuvo a Urruti. El caso de Franco Sanelato, por otra parte tenemos a Franco Sanelato, jale de Alianza Lima y que se cansó de hacer goles con la camiseta de Alianza Atlético de Suyana, en tanto a números el jugador logró disputar el año anterior 28 partidos en el cuadro churre, anotó 7 y dio 4 asistencias. Si el video te ha gustado no olvides dejar tu buen like y de suscribirte a nuestro canal, si es así nos vemos en un próximo video.